Una nueva exposición en la biblioteca británica celebra los 20 años de la publicación del libro Harry Potter y la piedra filosofal de la autora J.K. Rowling. Harry Potter, una historia de la magia, presenta los huesos chinos del oráculo que datan de 3.000 años de antigüedad, junto a una escoba del siglo XX de la bruja de Devon, Olga Hon. La exposición, que estará abierta hasta febrero de 2018, cuenta con objetos jamás antes vistos de la colección personal de la autora, como por ejemplo la sinopsis original de la piedra filosofal. La autora concibió la idea de los siete libros desde un principio y ella misma dibujó detalladamente a sus personajes principales. La muestra presenta el capítulo original 17 del primer libro escrito con el puño y letra de J.K. Rowling. Cada una de las salas alberga objetos mágicos como el caldero de Battersea del año 800 a.C., encontrado en el río Támesis en 1861. La sala sobre alquimia contiene el pergamino original de seis metros de longitud sobre la creación de la piedra filosofal que data del siglo XV, conocido como el pergamino de Ripley. El gran globo celestial de 1693 de constelaciones muestra que algunos nombres fueron prestados para los personajes de Harry Potter como Remus Lupin, Sirius Black y Draco Malfoy. En la sección de criaturas mágicas encuentra una sirena disecada del siglo XVIII, un objeto decorativo que estuvo de moda en el lejano oriente. Las diferentes salas abarcan las materias de pociones, herbología, adivinación y criaturas mágicas que los magos de la historia de ficción estudian en la escuela de Hogwarts. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.